Música Nuestras artesanías están conformadas por dos materias primas, que es la flor de la palma de ceje y la estructura metrera que es en hierro. El ceje para mí es algo maravilloso que llegó a nuestras vidas. Fue el cambio extremo en nuestras familias. Música Para mí la palma de ceje es todo. Música Soy artesano de corazón. Música Música Mi arte, mi tradición, nace de lo que mi padre nos enseña, que nos deja como herencia. Música Ser artesano es cuando uno ama un trabajo. Música Es el arte de que uno está exponiendo sus ideas. Música 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 Ser sanudo es algo que nosotros llevamos con orgullo. Música Música Estoy lijando el totumo para que quede bien bacano. Gracias por ver el video.